No sé si se tengan ya, si pueda presentar la Secretaría de Medio Ambiente, los estudios de impacto ambiental de la obra del Tren Maya, señor presidente. Sí, ahora les explica. Pero no es eso. O sea, en realidad es una oposición política. Yo diría politiquera. Porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear. Todo lo ven mal. Ese señor Álvarez Icaza y otros, pues, puro conservador, puro reaccionario. Entonces, lo he explicado varias veces. No hay ninguna comunidad, ningún ejido. No hay pequeños propietarios que se opongan. Es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona. Muchos ni conocen la zona. Yo tengo... Es una oposición como la de Claudio X. González. A todo lo que hacemos. Y son pseudoambientalistas financiados por empresas, grupos de intereses creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos. Seguimos demandando que el gobierno de Estados Unidos ya no intervenga apoyando a estos grupos de la sociedad civil, entre comillas. Porque eso es injerencismo. Es una falta de respeto a nuestra soberanía. ¿Dónde están los amparos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Lo importante es que nosotros venimos de abajo. Además de que tenemos autoridad moral, porque somos defensores de la justicia y del medio ambiente y de los derechos humanos. Pues ya los conocemos, a estos farsantes. Pero no solo es Escaret. Es otra empresa. Calica, Vulcan. Vi las bandas sacando el material. El viernes... Mira, aquí está el barco. A ver si lo colocas. Entonces, yo pensaba que mientras estábamos hablando de que se iba a entregar el permiso para un desarrollo turístico, ecológico, que iban a parar. Y entonces tenemos ya todas las pruebas. Entonces, todo esto es lo que está de por medio en la oposición al Tres Mayo. Y el otro caso son los de Escaret, que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo cerca de Valladolid. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tres Mayo.